Bueno, aquí le dejo los platicos que me había prestado para la comida, ¿oyó? Muchas gracias. No, mi amor, no, con gusto. Yo necesito... Yo necesito pedirle otro favor. A ver, el que sea. Usted está muy ocupada esta noche. No, amigo, ¿cómo? ¿Por qué? Es que quiero hacer, mejor dicho, quiero dar una vuelta solo y ir a para ver si usted se puede quedar un par de horas con Betico y con Gabriela. Tranquilo, mi amor. Yo voy y se los cuido. ¿Y cómo le voy a pagar a usted tantos favores? Dígame. Bueno, pues, siendo un buen hombre, un padre responsable, queriéndolos mucho. ¡Buenos días, familia! ¡Cuzmorrin campeón! ¿Ya desayunó, no? Sí, señor. Este que este ya es uno más de la casa, ¿no? Sí, claro. Pero ojo, porque soy uno más de los que aporta con leche y pan. Sí, y trayéndome problemas, ¿no? Más que a mis hijos. Chao. Ay, gracias, amiga. Mamá, Chilita, imagínese que venía para acá. Me encontré con Pepe, pero venía así, con los ojos como inflamados, sin llamas. ¿Verdad? Sí. ¿Y eso por qué? Pues, yo no sé, pero estaba fúrico, fúrico. ¿Qué hubo? ¿Te cambiaron el billete por suelto? No, Pepe, nada. ¿Qué vamos a hacer, ah? No tenemos cómo dar las vueltas, no tenemos ni media moneda. Pues, no sé, no sea fan, igual yo me voy a quedar aquí, yo miro cómo me las arreglo. ¿Sabe qué? Usted tiene que hacerme caso a mí. Yo le hice caso a un Pepe, yo fui a todas las tiendas, fui al supermercado ese que quedaría a dos cuadras, a la carnicería, todo. Está bien, está bien, sé que es demasiado temprano, pues, vamos a tener que pedirle suelto a los clientes. Así que, por favor, tómese la mañana, déjeme solo. Pepe, este es mi turno. ¿Sabe qué? Yo, de todas maneras, se la voy a pagar, así que a ver cerca. ¿Se siente bien? ¿Está enfermo? Estoy bravo, ¿no lo entiende? Estoy que mato y me como el muerto. Así que tómese la mañana o si no me desquito con usted. ¿Me pasa la chaqueta que está ahí, por favor? Nena, ¿alguna novedad de Pepe? Nada. Bueno, revisa esta correspondencia a ver si encuentras algo. Ay, no, revísala tú. Opa, pero entonces ya no estamos tan cuidadosos con lo que recibimos. No, ya no tanto. Bueno, me parece bien. ¿Nada? Pues, por ahora no. Tete, yo necesito pedirte un favor. Ajá. Yo no puedo seguir viviendo con este miedo de que un día ese señor se le acerque a Natalia y le diga una cantidad de cosas y hasta le pida una prueba de ADN. Sí, muy riesgoso realmente. Y ese es un riesgo que yo no quiero correr. ¿Y yo qué o qué? ¿Cuál es el favor que tengo que hacer? Necesito que vayas a verlo. ¿Cómo? ¿Ahí? Sí. Y que lo obligues a dejarme en paz. Ay, Helena, pero tú te estás oyendo. ¿Cómo lo voy a obligar? ¿Cómo lo voy a obligar? Tete, muy fácil. Le dices cualquier cosa, le ruegas, le lloras, le dices lo que quieras. Yo no quiero que ese señor se acerque más a mí. Tete, mira, hazlo por mí, por tu hermana. Por favor, tú puedes convencer a cualquiera, Tete. Me haces hacer unas cosas. Sí, por favor. Me dejó plantado, me quedé esperando donde el terco, ¿no? Ni saben las que estaba yo metido. ¿Qué pasó? Cuente a ver. Nada, que el animal de Rodrigo casi se le va la mano con la doctora. ¿Cómo así? ¿Qué le hizo? Nada, nada, porque yo llegué. Pero me la tenía arrinconada tratándome a los gritos el higüemá de ese. Yo no sé qué le vio a esa mujer a semejante baboso, ¿yo? Yo tampoco, hermano. ¿Sabe que sí sé? Que usted está muy cerquita de esa señora otra vez. Pues porque está llena de problemas, está llena de libros, Julián Cho. Sí, claro. ¿Y usted está ahí primerita, listo para ayudarle? Eso mismo me dijo ella anoche. ¿Y Noelia? Pues yo pensé que me iba a levantar a Cantaleta, pero nada. Pobrecita, ella no se lo merece y se está chupando todo el pato. ¿Usted qué va a hacer entonces, cabezón? Pues cortarla. ¿Aló? Hola, yo creo que necesitamos hablar. No podemos hacer como si nada hubiera pasado. Claro que sí, por supuesto. Lo que pasó anoche estuvo muy mal, Natalia. Anoche la embarré, se me fue la mano. Y te pido me disculpes, sí, por favor. ¿Vienes a la empresa? Claro que sí, en un rato. Perfecto, entonces luego arreglamos para ver cuándo y dónde nos encontramos para hablar. Perfecto. Así será. Un beso. ¿Qué pasó anoche? Pues nada, que... O mejor dicho, sí. Se me fueron un poco las luces con Natalia. ¿Y así todavía quieres que piense que no soy tu plato de segunda mesa? Martín. Permisito. ¿Qué hacía aquí? Yo pensé que nos íbamos a encontrar después con Sonia en la notaría. Pues sí, esa era la idea, ¿no? Pero yo iba pasando por aquí cerquita y me pregunté por qué no pasar por la doctora. De pronto está solita y nos vamos juntos, ¿no? Ay, por fin llegó. Ay, doña Gaby, yo tengo mi horario. Pues sí, pero se lo pasa por la faja siempre. Pero llegué cinco minutos tarde y la primera vez, ¿qué pasa? Pues que no vuelva a pasar. ¿Por qué? ¿Le estaba haciendo mucha falta? Pues sí, la estaba esperando hace rato, aunque no lo crea. ¿Y eso como para qué? Mire, necesito que me lleve a esta dirección. Ay, ¿ya? Sí, señora. Y usted es la que tiene piernas. A ver, apúrese, muévase. A ver. Ay, doña Gaby, ¿a usted quién le entiende? No, pues que como yo no le pago para que me entienda, sino para que... Ay, perdón. Yo le pago para que me ayude. Uy. Ya. Aquí les trae regalos para todos ustedes. Ay, qué rico, Vero, gracias. Acá hay otro vino. Uy, ese me lo pido yo. Gracias, Vero. Muy amable. Qué delicia. Ahí está pintado, ¿no? Alcides. Que le aproveche. Ay, muchas gracias, Vero. Sí, voy a ver si me lo tomo con alguna damisela para brindar por la vida. Sí, ojalá en algún momento de su vida la encuentre. De verdad, se lo deseo. Óyeme, Vero, ¿cómo te terminó de ir con el protagonista? ¿No me has contado? Bueno, creo que por este lado no fue. Buenas. Hola. ¿Qué hubo, Julián? Hola, buen día. Julián, llegó apenas para la repartición de regalos. Deje la boda, máquina. ¿Cómo se lo pone? No, en serio, no hay problema. Vero trajo regalos para todos, ¿no es cierto? Sí, sí, esto es para usted, Julián. ¿Para mí? ¿Para mí? Sí. Bueno, gracias. Lo podemos compartir con esta deliciosa botella de vino, ya que me di cuenta que los mejores tragos, Julián, se toman con los mejores amigos. Flor, sapo. ¿Podemos hablar un momento? No, voy a comer algo. Bueno, puedo esperar. La acompaño. Te largas de mi casa. Bueno, cálmate, por favor. ¡Lárgate ya! Cálmate, Amanda. ¡No me toques! Bueno, no te toco, pero cálmate. Estás interpretando lo que no es. ¡Ah, sí, claro! Estoy interpretando lo que no es. Aquí vienes cuando la otra idiota te rechaza. ¡Bueno, si estoy mal con ella es por culpa tuya! ¡Ah, sí! ¿Por qué? ¿Por qué haces las cosas mal? Por estar detrás de ti, de tus estúpidas pataletas. Porque haces todo mal. Cuando llegas a mi casa, haces todo mal. Desde dejar las cosas botadas en el sillón hasta quedar embarazada. ¡Mécil! ¡Idiota! ¿Qué estás diciendo? Por ti perdí la capacidad de razonar. Por ti estoy haciendo todo mal. ¡Porque estás loca! ¿Te largas de mi casa? ¡Lárgate, que quiero estar solo! ¡Lárgate! ¡Sola has estado siempre! Y así te vas a quedar. Y sí, no te quiero volver a ver. ¡Estás loca! ¡Mécil! ¡Idiota! ¡Desaparece de mi vida! ¡Lárgate! ¡Imagin! ¿Podemos hablar? Vea, eh, es que lo que pasó anoche fue como, como, pues, como incómodo. ¿Sí o no? Sí, pero sabe que ya no me sorprende, de verdad. Ya como que me estoy acostumbrando. No, no, venga, venga, discúlpame. Sí, lo que pasa es que, pues, Gabriela y el niño, pues, querían salir y yo, pues, simplemente... Julián. Ah. Usted no tiene que darme explicaciones de nada. Yo sé perfectamente la posición en la que usted está ahí y lo duro que le toca. Además, también sé que todo lo que usted hace lo hace por Betico. ¿Y si destapamos esa de vino esta noche? Mmm. ¿Y cómo va a ser eso? Ah, ya hablé con doña Isabel y ya se va a quedar con ellos. Ay, no, no, no puedo, no puedo. ¿Por qué? Porque esta noche es el cóctel de la película. Se me había olvidado. Ah, claro. Y yo sí quisiera que usted fuera conmigo, Julián, porque todo el mundo va a ir con sus parejas, pero, pues, van a mandar prensa, va a haber fotos. Uy, no, 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 no podemos. No podemos, no. No. ¿Y si, y si nos arriesgamos? Sí, y que me pegan así, o así, o así. Más, más, más. Eso sí, pues, usted me tiene que decir cuál es mi mejor perfil, ¿no? Así es que se dice. Cualquiera, cualquiera. ¿Este es el apartamento de su ex? Sí, señora, exactamente este es. Cierre la puerta, que no quiero que nos vean. Ay, señora Gabriele, ¿qué venimos a hacer aquí? Venimos a ver si es cierto eso de que dicen que el que busca encuentra. Bueno, para cuatro y cinco. Gracias, señora. Muchas gracias. Vine porque me dijeron que anda con la piedra afuera. Ay, ¿quién fue con el cuento, ah? ¿Cuál fue el chismoso esta vez? El chismoso tenía toda la razón porque está que muerde, Pepe. ¿Qué pasó? Las noticias vuelan en este barrio, ¿verdad? Ay, Pepe, yo vine a acompañarlo. Mire, si no me quiere contar qué pasa, pues, no me cuenta, pero sería bueno que me anticipara algo, ¿no? ¿Sabe qué? Va a tener mucha tela por cortar, porque vea lo que viene ahí. ¿Usted la conoce? Sí. ¿Quién es? Buenas, don Pepe. ¿Se acuerda de mí? Perfectamente. Pues, ¿será que podemos hablar un momentito, por favor? Por mí no se preocupe que yo soy como de la familia, además soy una tumba. Ay, como yo. No, pero la verdad, mi señora, pues, tiene que ser en privado, Pepe y yo. Ella es Teresa, la hermana de Elena. Si quiere, vamos a mi casa y podemos estar más cómodos. Por favor, Isabel, me cuida la tienda, no demoro, ¿sí? Tranquilo. Por acá, por favor. Gracias. Vea, ¿y por qué no, pues, no sé, se inventa algo y se queda conmigo, ¿no? Porque no puedo. Doña Verónica, yo ya intenté todo acá. Entonces, tranquila, vaya a su cóctel, ¿sí? Tómese las fotos que quiera, sonríale a la prensa, ¿sí? Porque eso sí, cuando se vea conmigo, quiero una foto, pero privada. ¡Ah! Sí. Julián. Doña Gabriela, ¿usted por qué no me dice qué es lo que está buscando para yo poderla ayudar? ¿Dice que nos tenemos que ir rápido? Sí, está rapidito, espere. Cualquier cosa, cualquier cosa. Algo que me sirva, no ve que no le puedo decir. Estoy buscando algo, algo que me dé una pista para delatarlo. Bueno, entonces, ¿usted por qué no me dice cómo es la muchachita con la que está saliendo, el señor Julián, para yo poder entender un poquito? Pues, mire, primero, él dice, pasito, hola. Ay, ay, ya, ya. Mire. Sí, señora. Él dice que no está saliendo con ella. Y segundo, pues, es una mujer que perfectamente podría ser mi hija. Sí, señora, no se ría. Es una muchachita rica ahí que lo ha tenido todo. Ay, ¿sabe quién es? La hermana de la dueña de la empresa, esa grande que hay en el barrio. ¿La de Dulces Toledo? Sí, esa. Yo sé quién es. Ay, ¿sí, usted la conoce? Claro, muy bonita ella, muy bonita. Ah, sí, cara de mosca muerta es lo que tiene. No se ría. Busca muerta, como todas las mujeres que buscan maridos, hombres casados con hijos. Ay, tu niño. Ayúdeme aquí a buscar algo. Igual usted me dice que el señor Julián aquí traje de tico. No creo que haya foto ni nada de eso por ahí, que lo puedan delatar. Eso es bruta, ¿cierto? Ay, doña Gabriela. Mío, te sabe. Los hombres saben poner bien los cachos, pero lo que no saben es cubrirse, protegerse. Tiene que haber algo, yo sé. Yo sé que tiene que haber algo acá. Tengo que buscar bien. Vino. Vino. Sí, ven. Mire. Esa es una botella de vino. ¿Y qué pasa con eso? ¿Qué pasa con eso? Usted es casi subnormal, ¿cierto? Pues que Julián no tiene plata para comprar una botella de vino tan cara. Y si la compró así, debe ser que no se la quiere tomar solito, ¿cierto? Eso es que a lo mejor se la regaló el jefe o alguien. No, señora. No, señora. No, señora. Lo tengo pilladito. Lo tengo bien pilladito, sí, señor. Porque yo le sigo la pista a esa niñita. ¿Sí? Sí. Y yo leí en una revista que ya estaba fuera del país. Espérese. ¿Y cuándo volvió? Le trajo el regalo al novio tan divino. A mí me parece que eso es pura casualidad. No, señora. Si esto es una casualidad, yo mañana corro los cien metros planos y gano, ¿me entendió? Esto es capaz. A ver. Pobre Lidia. A ver. Usted fue el del mensaje, ¿no, Pepe? Sí. Y cuénteme, Elena, ¿sabe que usted está aquí? Fue ella la que me pidió que viniera. Ah, la mandó. ¿Y cómo, para qué? Ella me mandó para que le deje muy clarito que la deje en paz de una vez y para siempre, Pepe. Bueno, eso no es nada nuevo. Bueno, lo único nuevo es que sí me insistió que se lo deje clarito y que me cerciore que usted haga caso. ¿Sabe quién a mí esta situación es lo que me da risa? Porque sabemos que Elena se la pasa en esas. Pero ahora consiguió mensajera. Mensajera, sí. Pero Alcahueta, no. Yo ya le dije lo que quería a mi hermana, pero todavía no le he dicho lo que pienso, ¿sabe? Cuénteme. Pepe, no baje la guardia. Insista. Mire, yo, yo lo miro a los ojos y veo al mismo hombre que vi esa noche en el hospital. Yo viéndolo a usted me doy cuenta que, a pesar de tantos años, Pepe, usted sigue queriéndola. No. No. Pero, ¿sabes qué? Treinta años es demasiado tiempo, ¿no creen? Puede ser demasiado, pero también puede ser un suspiro. Mire, Pepe, yo estoy completamente segura que usted es el indicado para sacar a mi hermana de esta soledad y de esta confusión que tiene en su cabeza, ¿sabe? Regálame un tinto, por favor. Te tengo café con leche. No, Leonardo, quiero un tinto bien cargado. Nada más. ¿Mal día? Tremendo. Y si tú me colaboras, por favor, no me lo termines de dañar. ¿Qué pasó? No debí haberme levantado hoy. Debí haberme quedado acostada y esperar que el calendario saltara esta mañana. ¿Es por tu novio? ¿Qué te importa? Sí. Él es el mayor problema, Noelia. ¿Sí o qué? ¿Le puedes regalar azúcar, por favor? Ese tipo te está descuidando. ¡Ya, Leonardo! Deja de meterte en mis cosas. ¿Podemos hablar de otra cosa? Sí, de lo que tú quieras, pero me parece que viene el clavo. Bueno, señora Sonia, yo creo que ya quedó todo perfecto. Les agradezco mucho que hayan sacado el tiempo para adelantar todo este papeleo. La hice correr mucho. Ni más faltaba. Yo le di mi palabra y usted necesitaba la plata. Lo único que nos quedó pendiente fueron los papeles que faltan por llegar y ya. No, usted tranquila que yo me encargo de eso. Bueno, creo que esto es de ustedes. Espero que la gente que vaya a vivir allá sea igual de feliz como lo fui yo hasta que pasó todo esto. Así va a ser. Y muchas gracias por todo. Ay, no, no. Gracias a usted y le repito por agilizar todo esto de los papeletos. Y a usted, mi hijo, por tantas cosas. Gracias. Eso nos vaya a perder más bien, doña Sonia, oyó. Acá la queremos mucho. Ay, tan bonito. Seguro que no. Acá vengo a visitarnos. Gracias. Por la sombrita, oyó. Sí. ¿Qué? ¿La llevo a la empresa? Pero yo manejo. No vi. ¿Y así estaba aventada con el carro? De vez en cuando me animo, aunque todavía hay una que otra cosita que no controlo bien. Pero eso es falta de confianza. Cuando quiera le doy su clase de perfeccionamiento. Martín, yo creo que ya hizo mucho por mí. Opa. Eso sonó como si fuera lo último que voy a hacer por usted en la vida, ¿no? Tal vez es lo mejor. Sí, tal vez. Doctora. ¿Qué? No, nada. Es que... Hay que hablar cuando las palabras... Sobran en algunos momentos. Sobran siempre. Yo, desde que supe que usted estaba por ahí rondando, insistí mucho a mi hermana que lo llame, que lo busque. Y, por supuesto, no le hizo mucho caso. Usted la conoce muy bien, Pepe. Sí. Y es muy dura. Sobre todo consigo misma. Pero por allá. Muy en el fondo. Ese fondo del que todo el mundo habla, pero que nadie sabe dónde queda. Mi hermana es una mujer noble, ¿sabe? Sí. Sí lo sé. Y fue por eso que decidió mandarle el mensaje. La última vez que la vi, estaba muy triste, pero hermosa, como cuando era joven. No, más hermosa todavía. Sí, mi hermana. Por estos días estaba muy deprimida, muy triste, muy alicaída, pero sigue siendo una mujer muy hermosa. Es una mujer hermosa que me saca de su vida cuando ella quiere. Sí, Pepe, pero por cobardía. Mire, créame, esta historia todavía no ha llegado a su final. Al contrario, todavía hay mucha tela que cortar. Estoy segura que usted es la compañía perfecta para mi hermana. Es que ustedes dos se necesitan. Pepe, insista. Insista, Pepe, por favor. Créame. No le busques más que por ahí. Tu problema tiene nombre propio y es Martín Guerrero. ¿Será que me puedo tomar este café tranquila? Claro, Noelia, hazlo. No hay problema. Pero mira, eso sí... Nada, Leonardo. Déjame sola tomándome mi café. Bueno, está bien, ya me voy. Y déjame al genio porque te va a sentar mal el tinto. Flaca, perdóname, sí, perdóname. No me gusta verte así, eso es lo que pasa y creo que te puedo ayudar. Y como siempre soy bruto y termino haciendo las cosas al revés, sí. Perdóname. No tengo nada que perdonarte, tú no tienes la culpa de nada. Pero sabes que puedes contar conmigo, ¿sí? Para lo que necesites. Me pegas un grito y estoy acá en primera fila. Yo sé, lo que pasa es que... ¿Pelearon? Pero es que ni siquiera es eso, es que no es la pelea, es que está distante conmigo, yo no... yo ya no sé qué hacer para... ¿Tiene la cabeza en otra? ¿Cosa? En otra cosa, en otra persona, en todo menos en mí. ¿Y sabes qué me pasa a mí? En cambio, a mí me gustaría recordar las primeras conversaciones que tuvimos. ¿Sí te acuerdas? Creo que me tocó remar para demostrarte que no era como él. Definitivamente no cambias. ¿Noelia? Qué pena, doctora. Qué pena, yo sé que no debía haber... No, no, no debimos, Martín. Esto no tenía que haber pasado. Sí. 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 ¿Para qué hablar cuando las palabras...? Sobran en algunos momentos. Sobran siempre. No, 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 pero déjeme el palito quieto. ¿Qué le pasó? Entonces, ¿qué? ¿Está bien? ¿Le ayudan algo o qué? No, 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 todo bien. No me ponga atención yo acá. Todo bien, ¿y usted qué? ¿Qué anda? En esa llanta y en el carro del gringo. ¿Me va a ayudar o qué? Hágale, hágale, me cambio y le ayudo igual. Sí. Señora, por favor, una libra de arroz. Sí, ya se la voy a dar, pero espérame cinco minutos. Mire, no me puedo mover de acá porque me pierdo de algo importante. No, 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 a ver, yo no tengo todo el día. Sí, pero es que no le estoy pidiendo que me espere todo el día, solo cinco minutos. Así va a vender arroz. Es el mal genio. Bueno, don Pepe, un placer, de verdad, un gusto haber charlado un ratito con usted. Igualmente. Si necesita cualquier cosa, ya sabe dónde encontrarme, ¿no? Claro que sí. Bueno, hasta luego, don Pepe. Bueno, esté bien. Hasta luego, mi señora. Hasta luego, que esté bien. Pepe, Pepe, cuénteme qué pasó. Aguante, aguante. ¿Qué? Voy. Voy, voy, voy. Buenas. Qué sorpresa tan bonita. Mire, si está ocupada, yo... No, 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 no te preocupes, que yo no estaba haciendo nada. Mire, yo pensé que era buena idea venir aquí, pero de pronto no... No, no, Lucas, por favor, no te vayas. Yo quería hablar con usted. No, 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 pero no hay ningún pero. Mira, ya estás aquí, ya te animaste a venir hasta el hotel y, bueno, ya te diste cuenta de dónde vivo y, pues, no es muy caro el hotel, me hacen más fuma de todos, pero me quedé cerca al barrio y... ¿Ya desayunaste? No. Entonces, esta señora está de su parte. Pues, eso parece. Sí, pero la vieja... Bueno, ya, perdón, la señora Elena sí quiere que usted se mantenga alejado de ella. Alejado, no, que me pierda y definitivamente. Sí, pero esta insiste en que usted debe atacarte a una, ¿no? Qué complicado, ¿no? Complicado, sí. ¿Y usted qué va a hacer, Pepe? Pues, no tengo ni idea, no sé ni siquiera qué pensar. Pues, porque no va a esperar otros 30 años a ver qué hace, ¿no? A ver, Isabel. ¿Y por qué no va a ir a buscar de una vez? Bueno, y si Teresa está equivocada, me tiro ahí en picada y la piscina está sin agua. El eterno drama de los enamorados. Le digo, no le digo, hago, no hago... Isabel, por favor, estamos hablando en serio. Mire, yo no puedo ir a buscar así nomás, no puedo ni por ella ni por mí. Pero Teresa dice que ella sigue pensando en usted. Pues, no sabemos si eso sea cierto o no. Pepe, si fuera cierto, si usted tuviera la certeza de que ella lo piensa, de que tiene algún interés en usted, ¿usted no se arriesgaría y la buscaría? Pues, si tuviera esa certeza de que no me va a sacar corriendo, pues, pues, sí, hasta lo pensaría. Mire, ¿sabe qué? Ahorita usted se va para la tienda y me compra rapidito todo lo... Ay, doña Gaby, perdón. Todo lo que le voy a poner en esta lista y corre, porque yo necesito que esto esté listo cuando él llegue. Doña Gaby, yo no la puedo dejar sola. Ay, mi hijita, le estoy dándose una orden. No, pero es en serio, a mí me pagan para cuidarla. Ay, no me va a pasar nada. Bueno, y si se cae, se golpea, le pasa algo, yo soy la que me meto en un lío. Mire, me voy a quedar aquí quietecita, ¿sí? Apuesto que si fuera una de las Toledo, entonces ahí sí correría. Bueno, pues, por lo menos me pagarían más. Bueno, ¿sabe qué? Le voy a pagar un poquito más. ¿Y cuánto es más? Ay, ahí sí se le abren los ojitos, ¿no? Bueno, una hora extra por el mandado. Que sean dos. Ay, doña Gaby, me toca caminar harto, cargar paquetes y además tener mucha paciencia. Bueno, ya, dos horas, pero no más. Y me hace el favor, ni una palabra de esto a Julián. A ver, así quedamos. Bueno, pero ni una palabra, porque si no, no sabe lo que soy capaz. No, pues, conociéndole, ya me lo imagino. Ya vengo. Ay, todavía no habías nacido. Y mi papá también se ve muy joven. Ajá. Sí, es que ahí nos acabamos de graduar del colegio. Mira, aquí ya habías nacido. Mira, eras un niño tan tranquilo. Bueno, obviamente cuando pasabas mala noche, pegabas unos gritos que te lo juro que levantabas a todo el vecindario. ¿Y mi papá? ¿Qué decía? No, él te amaba muchísimo. Él se levantaba con toda la paciencia del mundo. Le cambiaba los pañales, te daba el tetero. Nos cuidaba y nos amaba mucho. Ay, bueno, yo estaba muy enamorada de él. ¿Quieres saber cómo, cómo hacía él para que tú te quedaras dormido? ¿Cómo? Tocaba la guitarra y te cantaba unas canciones y tú apenas escuchabas las cuerdas, te quedabas calmado y lo mirabas y ya. Y ya, eso era todo, me dormía. Ajá, sí. Yo creo que por eso es que te gustó tanto la guitarra, ¿sabes? Sí, debe ser. Por eso, porque, mira, ayer cuando estabas en el escenario, es como, como si yo lo estuviera viendo a él, te lo juro, de la forma como cantabas, como tocabas la guitarra, con el ánimo que lo hacías. De verdad, igualito a él. Así, así él lo hacía y tú así te quedabas mirándolo, así como seguramente yo me quedé mirándote ayer tocar la guitarra. Debería estar vivo. Sí, él no se debió morir. Bueno, pero, pues, esa es la realidad. Él se fue, lo que pasó, pasó. Ajá. Muchas gracias por la comida. Gracias a ti por ver ahí, Lucas. Gracias. Y ojalá esto se repita para que, para que nos podamos ir conociendo. Hasta luego. Chao. ¡Por fin! Elena, por Dios, pero si casi no me demoré. ¿Lo viste? Sí. ¿Y hablaron? Sí, hablamos. ¿Me estás poniendo nerviosa de que hablaron, Teresa? Bueno, pues, tú me pediste que le dijera algo y yo lo hice así, palabra por palabra. ¿Y cómo reaccionó? ¿Y cómo por qué te interesa tanto la reacción de un hombre que tú quieres tener a kilómetros de tu vida? Teresa María de las Mercedes, cuéntame. Señora Teresa, la necesitan al teléfono. Sí, voy a contestar. Ah, no. Y me vas a dejar así, con la duda, sin contarme nada. Elena, tú me pediste un favor, yo hice lo que tenía que hacer, así que misión cumplida y no voy a hablar más del tema. Gracias, Carmen. Buenas tardes, señorita. Eh, mira, estaba revisando su página de pasajes y quería preguntarle cuál es el próximo vuelo internacional que sale. ¿Tiene cupo? Para esta misma noche. Perfecto. Nuevamente te pido disculpas, Natalia. Lo que hice anoche fue absolutamente vergonzoso. No sé qué me pasó, tenía la cabeza en otro lado y... Yo sé que no es fácil separar el trabajo de lo que pasó, pero tenemos que hacerlo. Esto no puede volver a pasar, Rodrigo. Si pudiera devolver el tiempo, Natalia, te juro que lo haría. Cometí un error, un gran error. Pero también has hecho muchas cosas buenas por mí. Cosas que no se me olvidan. Yo entiendo tus malos ratos. Todos los tenemos. Pero si vuelves a levantarme la voz o a ponerme una mano encima, voy a hablar con la junta directiva y voy a pedirles que sigas siendo accionista, pero no más como gerente. Estamos completamente de acuerdo. Y ahora más que nunca tengo absolutamente claro que nuestra relación se limita única y exclusivamente a lo laboral. Bueno, por la parte personal eso es todo. No, falta algo. Martín. ¿Qué pasa con él? No pretendo que me cuentes tu intimidad ni nada por el estilo. No hay nada que contar, Rodrigo. Solo quiero saber si Martín va a estar entrando y saliendo de la empresa. Lo digo para estar prevenido y evitarlo en la medida de lo posible, ¿no? Pues no sé qué tan seguido venga la empresa. Yo estoy colaborando con la Junta de Acción Comunal del Barrio y él es el delegado. Claro. De hecho, tú también estás invitado a participar en las reuniones. La verdad, muchas gracias, pero no creo que esté muy cómodo ahí. Piénsalo. No estaría mal que te integraras y despejaras todas las dudas que tienes sobre ti. Pues te agradezco el consejo, lo voy a pensar. Bueno, ¿podemos seguir con los temas de la empresa? ¿Qué hace el cabezón? ¡Míralo! De nada, aquí tratando de trabajar, pero la cabeza, nada que me da. ¿Y eso? Ah, me dio por ofrecérmela a la doctora para llevarla a la empresa y esos ojitos y esa boquita y ese olorcito y esa carita y no me aguanté, hermano. ¿Qué le hizo? Le chanté su pico. Hermanito. Sí, yo no sé qué pasó si íbamos tan bien, hermano. De verdad, todo iba muy bien hasta ahora y... Hay que ponerle frenitos a esa moto, papá. ¿Y cómo hago yo, hermano, para decirle al mango que no sienta, para concentrarme y para no caer ante semejante belleza? ¿Ah? Te envié por correo los nuevos informes para los inversionistas. Léelos con calma. ¿Y de esto hay que entregar respuesta a cuándo? Entre hoy y mañana. Perfecto, así será. Listo. ¿Algo más? No, simplemente estaba pensando que tienes toda la razón, que nosotros tenemos que concentrarnos en el trabajo. Porque finalmente, desde lo laboral, somos un muy buen equipo. ¿O no? ¿Estás de acuerdo? Nata, empiezo por pedirte que me perdones. Y sé que después de lo que vas a escuchar, seguramente va a ser muy difícil entenderme. pero te ruego que lo hagas. Como que nos sentó bien el cambio de aire, ¿no? Sí, sí, sí. Yo tenía toda la razón. Cuando uno está así como bravo, lo mejor es salir, darse una vuelta, esperar que la cabeza se enfríe. Eso es cierto. Y hoy el día está como... Como raro. Han entrado pocos clientes, solo falta que llueva. Que llueva y que se metan aquí las señoras con los paraguas para mojar toda la tienda y toda la mercancía. Aprende rápido, ¿no? Pues, don Pepe, tú ves muy buen profesor. ¿Voy poner música? Sí, pero que no sea esa que la aturdese a uno ahí. Yo aquí la voy cambiando y usted me dice cuál dejo. Hágale. No, esa no. Esa está muy guapa. ¿Y de aquí? Ahí, ahí, devuelves. Esa sí. Esta canción es bonita. Yo nunca le había puesto cuidado, pero me dijeron que mi papá me la cantaba cuando yo estaba al sitio para que me durmiera. Sí. Me voy. Necesito estar sola. Tantos problemas y tanta presión me están enfermando. Necesito alejarme de todos y de todo por un tiempo. Y, la verdad, no sé cuándo vaya a regresar. Por eso es que te pido perdón. Porque tengo que dejarte el trabajo botado. Creo que llegó el momento de pensar en mí. Yo sé que no es la manera. Y debí buscarte, decirte lo de frente, pero, la verdad, no me siento capaz de ir a la oficina. No quería estar allá ni dar explicaciones. Espero que de verdad me puedas entender. Así que... Adiós. La verdad es que esa enfermera me tiene aburrida. Vea, la mandé ese rato por unas cosas a la tienda y, mire, me había rendido más a mí en la silla de ruedas. Gabriel la deje de renegar, ¿sí? Sí, claro. Es que cuando cogen confianza, mire, hacen lo que se les da la gana. Hoy llegó tardísimo. Y ahora quién sabe con quién se quedaría haciendo visita. Mija, póngase en el lugar de ella. Qué tal uno todo el día detrás de una persona que no es ni de la familia de uno y aguantándole el geniacito, mija, porque eso sí, hay que reconocer que usted vive con el mico al hombro. ¿Sabe qué es lo que va a pasar ahora? Que va a llegar por el bolso. Porque, vea, ya es la hora de la salida. Gaby, ¿por qué no se calle un momentico y me escucha, ¿sí? Mija, ¿usted de casualidad tiene esos cosméticos que estaba vendiendo hace algún tiempo? Sí, yo los tengo ahí arrumados, terminé fontándomelos yo y regalándolos, ¿por qué? ¿Por qué Isabelita me va a comprar? Ay, no, ¿cómo se le ocurre? ¿Y entonces? No, 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 es que pues yo estoy tratando de cuadrarme unos pesitos, ¿no? Y estaba pensando, si usted no tiene inconveniente que yo me los lleve en consignación y a medida que voy vendiendo, pues, le voy pagando. Pues, sí, yo en vez de tenerlos ahí arrumados, ¿sabe qué? Ya se los voy a traer, pero hacemos inventario porque usted termina tombándome quién sabe cuántos. A ver, a ver, tranquila, yo con usted prefiero hacer el inventario, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Aló? Rosa, aquí hubo con Isabel. Ah, ¿cómo va todo? Bien, la estaba necesitando. ¿Ah, sí? ¿Y qué, es que nos hicieron un pedido de tortas o qué? No, todavía no, pero es que necesito que me haga un fobosote grandísimo. Pues, desde que yo pueda, claro. Pepe necesita saber si, si las cenizas de esa fogata todavía existen, ¿me entiende? Ay, a ver, yo la verdad no, no le estoy entendiendo nada. A ver, Rosa, yo lo que necesito es que deje entrar a esa casa a una cosmetóloga, ¿ah? Amanda me envió un correo diciéndome todo lo que teníamos que hacer. Sí, se encargó de dejar todo organizado. Sí, yo ahora te envío la copia. Y, bueno, según ella, le parece, pues, que Flor debería tomar mi puesto y yo el de ella. Pues, por mí no hay ningún problema, ¿no? Yo, yo feliz. Pero tenemos que hablar del sueldo, porque no puede ser el mismo. Claro, pues, porque el trabajo se duplica, ¿no? Y del tiempo, ¿qué va a pasar con tus clases? ¿Y tú no estás validando también el bachillerato? Sí, pero de noche, mejor dicho, yo el tiempo lo tengo, doctora, tranquila. Sí, y yo nada más estoy viendo dos materias y las puedo cancelar un tiempo. No hay problema con eso. Eso me preocupa. Ay, no, no, de verdad. Todo se da por cubrir el hueco que hay en la empresa, ¿cierto? Que lo vamos a hacer. Sí, señora. Mire, le aseguro que ni siquiera va a sentir la ausencia de Amanda. Esperemos que solo sea por un tiempo. Sí, lo único es que no tenemos quien haga las vueltas. Las consignaciones, enviar papeles, y yo ahora no tendría el tiempo. Pues yo podría hablar con Alcides, ahora que bajó la producción, pues uno de los operarios nos puede dar la mano. No, igual, mientras tanto, yo creo que entre las dos pues nos podemos organizar para hacer las vueltas. Sí, háganlo como ustedes quieran, ¿sí? Oye, ¿y no nos has dicho por qué Amanda se fue? ¿Qué pasó? Pues ella se fue de viaje por un tiempo. ¿Pero así de buenas a primeras? Es que no andaba muy bien que se diga. Bueno, cualquier duda me avisan, ¿sí? Vale. Muy raro, ¿no? Sí, pues sí. Yo sí la había notado como... como raro. Uy, hijo de madre, ¿y aquí qué pasó? Usted está muerto sin el terco, hermano. Entonces, ¿qué? ¿Bien o qué? Acá llegó el que estaban esperando. ¿A la orden? Un tintico por aquí. Que sean dos. ¿Y qué? ¿Cómo va la causa? ¿Todo bien? Todo bien, hermano, todo bien. Perfecto. ¿Será que los cafecitos sí son pa' hoy? Sí, claro, ¿y cómo los quieren? Grandes, medianos, pequeños, claros, oscuros. Como siempre nos los trae, mi hijo. Como siempre. Ya los traigo. ¿Qué tal el lío en el que estoy metido yo, ah? Después de lo que pasó el otro... No... Después de lo que pasó... Oigan, ¿ya les conté cómo nos está yendo con los domicilios? No, ¿verdad? No, pero después nos cuentan. No, pero de una vez. Nicolás anda ahorita corriendo con uno así de grande. Listo. Ahí llegó. Todos los domicilios entregados. Muy bien. ¿Ya está otro pedido? Ahí está. Hágale, hermano, para que llegue caliente, corra. Claro. Lo veo, lo veo. Entonces... ¿Qué tal? Cuando llegue el terco va a encontrar esto caminando solito. No, va a encontrar a la soledad caminando, porque es que esto está desierto. Le tengo novedades. A ver, pues que Martín pasó toda la tarde con su exnovia. Y la cosa terminó en peso. Es que ese man está como loco por ella, ¿sabe qué? Hasta escuché decir que... que no se la puede sacar de la cabeza. ¿Algo más? ¿Le parece poquito? Usted siga pendiente y cualquier cosa me llama. Buenas, eh, doctor, ¿cómo está? Es que me dicen que hay unos informes que tienen que ser firmados por usted. ¿Y ustedes? Qué pena, es que yo trabajaba en la planta antes y, pues, me acaban de anunciar que voy a estar ayudándole a usted y a la doctora Natalia. Mucho gusto. Eh, yo soy Florencia Guerrero. ¿Usted es hermana de Martín Guerrero, el que trabajaba como chofer aquí en la fábrica? Sí, sí, señor. Pues, yo sé que mi hermano no es santo de suboción y, pues, yo sí quería pedirle como la oportunidad... Los problemas con su hermano son entre él y yo. ¿Usted tranquila? Bueno, muchas gracias. A usted por traerme los informes. No, ¿quiere que los espere o se los dejo y...? No, no, no. Yo los reviso y la llamo para devolvérselos. Muchas gracias. La hermanita de Martín Guerrero. Qué buen dato.